¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está cansado ya! ¡Unico, ¿no? ¡No! ¡Delícito pisar en el saco de la menina! ¡Verdad! ¡Esa torcida me dejó nervoso! ¡Nem para raciocinar la hora de batir! ¡Fue feo! ¡Fue feo! ¡Muita pressión! ¡Muita pressión! ¡No me dejó pensar en lo que iba a hacer! ¡Y acabó saliendo esta desgracia! ¡Ah, no sé! ¡Japonés batiendo pênalti! ¡Sei, no! ¡Verdad! ¡Ey! ¡Ey! ¡Palmeiras vinha a que derrotar! ¡Aí! ¡Es lo más legal que participan de esta atividad de Palmeiras. ¡Tem que ter outras! ¡Parabéns, Verdão! ¡Mais vida siempre junto con Palmeiras, sí! ¡Madeu! Vamos ver, o Palmeiras ser campeón. ¡Eso es más un juego con Alcídulo! ¡Muy genial trazerlo! ¡Primera vez que vende el estádio! ¡Vamos ver, ¿no? ¡A próxima vez! ¡Has no es mejor! ¡Pero si se deus quiera! ¡Muy genial! ¡Gracias! ¡Thao! ¡Ven para fã! ¡Nosra historia de sucesos es suave! ¡Inscribidos abertos! ¡Ven para Fã!